Vamos hasta España, José, porque esta sesión de investidura de Pedro Sánchez, Alonso, hasta Madrid, buenos días, buenas tardes para ti. Buenos días, desde Madrid, bueno, con una sesión de investidura que está bastante, con los ánimos bastante escaldeados en el Parlamento. Hay injurias, hay ataques, y se está notando que el uso del grupo separatista, estos siete votos del partido separatista Junts per Catalunya, para investir a Sánchez, para conseguir esta mayoría de 179 votos a favor, pues tiene al resto de partidos bastante tocados, con los ánimos bastante tocados, y más sabiendo que hay 12 días de protestas a las afueras del Congreso, frente a todos los lugares y las sedes de los partidos del PSOE, y, bueno, hemos visto el día de hoy, en esta mañana, ataques a miembros del Congreso del PSOE en un bar con huevos. Lanzaron huevos a un par de diputados del PSOE que se encontraban en un bar, mandó el café. Entonces, aquí lo que estamos viendo es a un grupo parlamentario que le da exactamente lo mismo, lo que necesita hacer para mantenerse en el poder, y, pues, a un grupo parlamentario que dice ser la contraparte, pero que parece no hacer nada para contrarrestar lo que ya han denominado dentro del Congreso como un golpe de Estado. Eso es otro punto bastante importante y que hay que tener en cuenta. Tanto Santiago Abascal como el grupo parlamentario Vox han dicho que no solamente esto es un golpe de Estado, sino que han comparado a Pedro Sánchez con figuras históricas como Hitler, como Mussolini. También llegaron de manera legal, democrática al poder, pero que se mantuvieron en él gracias a saltarse las leyes. Entonces, el problema aquí recae. No en lo que vaya a suceder en España, porque, de nuevo, es un golpe anticonstitucional el uso de, bueno, el cederle tantas cosas a grupos traidores, a grupos secesionarios, pero el problema está en que ¿quién le cree a Pedro Sánchez y quién le cree al PSOE? Después de no tener ningún tipo de honor o de palabra y de caer siempre en la misma, de tener que cambiar de opinión, como decía Zapatero. Entonces, Junts per Catalunya, ¿cómo va a creerle o Bildu, cómo va a creerle al PSOE acerca de un supuesto referéndum para investir a Sánchez? Lo más seguro que ocurra, viendo cómo actúa una persona tan opaca como lo es Pedro Sánchez, es que Pedro Sánchez gane la presidencia, vuelva cuatro años más al poder, pero que esté inestable porque no van a cumplir su palabra, no van a llevar un referéndum. Y esto, de nuevo, son palabras vacías, palabras vacías como las que utilizó Pedro Sánchez en su discurso de ayer, diciendo que si llega a ser presidente va a hacer que todos los medios de transporte públicos sean gratuitos para niños, jóvenes y jubilados, además de rebajas en impuestos, bloqueos en el precio de ciertos alimentos, y una serie de políticas que lo único que van a hacer es endurecer el régimen fiscal y aumentar la acción de Hacienda para tratar de mantener este enorme ser, este enorme organismo que es lo gratuito en España. Por ejemplo, Bildu, hablaba ayer también de pedir un referéndum para el País Vasco. Aquí, pues viendo cómo se está llevando a cabo la situación, viendo que Junts per Catalunya consiguió por lo menos hablar acerca del referéndum, hacer que el Estado español, mediante el presidente del gobierno, se retracte sobre los delitos de sedición y de traición, porque si al final, si hay una amnistía, si se lleva a cabo, si es que se lleva a cabo, lo que daría a entender este gobierno es que no hubo ningún delito, ni siquiera de corrupción, y que el referéndum que se realizó en 2016 era válido, porque si el Estado se retracta, si el Estado le da la razón a los separatistas, a los que utilizaron fondos públicos, no solamente para financiar golpes de Estado y referéndums ilegales, sino para llenar sus arcas, lo único que estás dando a entender es que ellos tenían razón. Entonces Bildu yo creo que aquí aprovecha para ver qué saca, y un referéndum tipo Escocia en País Vasco lo único que va a hacer, si es que se llega a ocurrir, es debilitar todavía más una cohesión social que se había reestructurado hace pocos años y que se habían empezado a entender muchas de las, a cicatrizar muchas de las heridas que estaban abiertas en esta zona. Claro, José Blandón. Buenos días, ¿cómo estás? Un placer. Déjeme hacerte dos preguntas. O sea, estuve, seguí de cerca lo que pasó en el Parlamento, en lo que me dio tiempo las intervenciones tanto de dirigentes del Partido Popular como del PSOE. Pero, a ver, entiendo que el partido de la ultraderecha, Vox, había presentado y presentó ante la Corte algo para impedir que se diera el proceso. Sin embargo, la Corte desestimó ese recurso de Vox 2. Entiendo, y eso es la pregunta mía, que este proceso terminará en el día de hoy con la votación en la cual Pedro Sánchez seguiría en el gobierno con 179 votos. ¿Es así? No, a ver, el recurso que llevó a las Cortes el partido Vox se desestimó. Y, bueno, aquí hay que ver el nivel de corrupción interna que hay, porque los jueces de la Corte Suprema de Justicia los ponen tanto el PP como el PSOE. Son jueces partidistas casi. Entonces, el problema está en que los poderes del Estado están corrompidos también de manera partidista y realmente no sabemos el nivel en el que están corrompidos. Entonces, pues, hay que ver si el PP al final levanta la cabeza y usa un poco de esta palanca social que tiene, no solamente para la parafernalia que lleva a cabo en las calles, que es poner un DJ y reunir a unos cuantos afiliados en una plaza. Ver si utiliza esta palanca para llevar a cabo una ley que presentó Feijo, que es bastante rara y que no tiene mucho sentido, que es la ley de lealtad constitucional, que realmente no la explicó tampoco. Sinceramente, creo que ese proyecto no es humo, es lo que se llama en póker un bluff. Pero aquí lo que estamos viendo es que el partido que obtuvo más votos, la lista más votada, es un partido de pacotilla casi. No quieren hacerle frente a su contrincante y parece que están aquí para tirarle piedras a sus propios aliados. Entonces, sí, aquí se va a llevar la investidura de Sánchez y si no hay ninguna sorpresa, va a conseguir los 179 votos, tres votos más necesarios para obtener la mayoría absoluta y llegar a esta presidencia otra vez, a repetir presidencia. Si no se consigue, recordemos, se vuelve a hacer una votación y solo necesitaría mayoría sencilla, mayoría simple, que es obtener más sí es que no es. Entonces, si hoy no obtiene la mayoría absoluta, que raro sería, mañana se saldría una nueva investidura y solo necesitaría más sí es que no es. ¿Qué pasa con el rey? Pues, a ver, hay algo extraño, porque el rey ha estado cancelando bastantes apariciones públicas en las que podría hablarle al Estado español. Así que hay que ver realmente cuál va a ser su posición una vez que esta investidura se dé o no se dé. Hay que saber, o tendría que salir a hablar, porque esta división territorial que se está haciendo, este libre tránsito de favores que se está dando para llegar al gobierno, es algo bastante serio y que por lo menos una serie de declaraciones creo que serían necesarias por parte del mayor dirigente que tiene España. Entonces, hay que ver primero cómo se lleva la investidura, qué es lo que sucede, y luego a ver si el rey sale a declarar algo. Bueno, vamos a ver cómo termina eso en España. Alonso Correa, desde Madrid. Gracias por esta participación. Hasta luego. Hasta luego.